Oración de reparación al corazón sacratísimo de Jesús Dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago De los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio Míranos postrados ante tu altar para reparar con especiales homenajes de honor La frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren tu amantísimo corazón Más, recordando que también nosotros alguna vez nos hemos manchado con tal indignidad De la cual nos dolemos ahora vivamente Deseamos, ante todo, obtener para nuestras almas tu divina misericordia Dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados Sino también los de aquellos que alejados del camino de la salvación y obstinación en su infidelidad O no quieren seguirte como pastor y guía O conculcando las promesas del bautismo Han sacudido el suavísimo yugo de tu ley Nosotros queremos expiar tan abominables pecados Especialmente la inmodestia y deshonestidad de la vida Y de los vestidos Las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes La profanación de los días festivos Las execrables injurias proferidas contra ti y contra tus santos Los insultos dirigidos a tu vicario y al orden sacerdotal Las negligencias y horribles sacrilegios con que se profana el mismo sacramento del amor Y en fin, los públicos pecados de las naciones Que ponen obstáculos al magisterio de la iglesia por ti fundada Ojalá nos fuera vado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre Más, entre tanto, como reparación del honor divino conculcado Uniéndola con la expiación de la Virgen, tu Madre De los santos y de las almas buenas Te ofrecemos la satisfacción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz Al Eterno Padre Y que diariamente se renueva en nuestros altares Prometiendo de todo corazón Que en cuanto nos sea posible Y con el auxilio de tu gracia Repararemos los pecados propios y ajenos Y la indiferencia de las almas hacia tu amor Oponiendo la firmeza en la fe La inocencia de la vida Y la observancia perfecta de la ley evangélica Sobre todo de la caridad Mientras, nos esforzamos además Por impedir que seas injuriado Y por atraer a cuantos podamos Para que vayan en tu seguimiento Oh benignísimo Jesús Por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora Te suplicamos Que recibas este voluntario acto de reparación Y nos concedas Ser fieles a tus mandamientos Y a tu servicio hasta la muerte Y nos otorgues El don de la perseverancia final Con el cual Lleguemos felizmente a la gloria Donde en unión del Padre y del Espíritu Santo Vives y reinas Dios Por todos los siglos de los siglos Amén Dios te salve Cruz de Dios El Divino Salvador Escogió el primer viernes de cada mes Que se conoce con el nombre de La Gran Promesa Yo te prometo En la excesiva misericordia de mi corazón Que su amor todopoderoso Concederá a todos los que comulguen Los nueve primeros viernes de mes consecutivos La gracia de la penitencia final No morirán en mi desgracia Ni sin recibir los santos sacramentos Haciéndose en mi divino corazón Su asilo seguro En aquella última hora En esta tan consoladora Promesa El Sacratísimo corazón de Jesús Nos promete Primero La gracia de la perseverancia final Don verdaderamente inefable Como dice el concilio tridentino Segundo La dicha de tener por asilo y refugio En aquella última hora Al corazón del que nos va a juzgar Que todo es lo mismo Que asegurar nuestra salvación eterna Bien puedes ahora gloriarte De tener la salvación en tu mano No tendrás excusa ninguna Si te pierdes ¿Con qué condiciones? Se necesita para ganar esta gracia Primero Comulgar nueve primeros viernes de mes Seguidos y sin interrupción Segundo Comulgar con intención de honrar Al sagrado corazón Y de alcanzar la gracia De la perseverancia final Tercero Comulgar con deseos Y propósito De servir siempre Al Señor Oh corazón divinísimo de Jesús Dignísimo de la adoración De los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Origen de todas las virtudes Y el objeto en quien más se agrada Toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Te adoro profundísimamente Con todas las fuerzas De mi pobre corazón Te alabo Te ofrezco las alabanzas Todas De los más amantes serafines De toda tu corte celestial Y todas Las que te puede dar El corazón de tu Madre Santísima Amén Buenos días ¿Cómo están? ¿Están contentos Escuchando la palabra de Dios? Bueno Qué bueno que estemos aquí reunidos Como iglesia Como aquel pentecostés Que había Había ahí en aquel patio Donde salieron los apóstoles Gente que hablaba De diferentes lenguas Nosotros pues todos hablábamos español Pero a lo mejor Tenemos diferentes lenguas La lengua del egoísmo La lengua del orgullo Y otro que otra lengua por ahí Fíjense que el tema Que hoy voy a compartir Se llama Enderecen sus sendas Y ya se me engañan Entonces lo que el Señor Quiere que escuchemos Enderecen sus sendas Quiero comenzar a compartir Con ustedes Esta palabra del Señor Con un texto bíblico De San Lucas Que dice así Lucas 9 23 Siguientes Si alguno quiere seguirme Que se niegue A sí mismo Que cargue con su cruz De cada día Y que me siga En efecto El que quiera asegurar Su vida la perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa La asegurará De que le aprovecha Al hombre Ganar el mundo entero Si se pierde O se perjudica A sí mismo Si alguien se avergüenza De mí Y de mis palabras También el Hijo del Hombre Se avergonzará De él Cuando venga Rodeado de su gloria De la del Padre Y de los ángeles santos Palabra del Señor Enderecen sus sendas Es el lema De este tema Tomado de Mateo 3 3 Donde el Señor Nos habla también Invitándonos Pero he hecho Una relación De este texto Enderecen sus sendas Con este otro Porque la mayoría De las veces Nosotros Nuestras sendas Se desvían Porque no queremos Tomar Nuestra cruz No queremos Tomar esa cruz Que el Señor Nos dio a cada uno Todos llevamos Una cruz Pero cuando Escuchamos la palabra Cruz Nosotros inmediatamente La llevamos Al martirio Al sufrimiento Y entonces Queremos rechazar Esa cruz Sin embargo La cruz En donde Cristo Murió Y donde Nosotros los católicos Tenemos su imagen En todos los templos Crucificado No es porque Nosotros Seamos sádicos Y nos gusta Ver al Hijo de Dios Ahí muriendo Agonizando Herido Lastimado Sino porque La cruz Donde Él murió Es nuestra gloria Porque la cruz Donde Jesús Murió Fue el instrumento Para que todos Nosotros fuéramos Salvados Así también Nosotros en la vida Tenemos diferentes Cruces Y cada quien Llevamos una cruz Y puede ser Que haya alguien Que diga Que su cruz Es muy pesada O que es La más pesada Yo recuerdo Que mi abuelita Decía Ay Dios mío ¿Por qué tengo yo Esta cruz Tan pesada? Y puede haber aquí Alguna mamá Que diga Que su cruz Es la más pesada Pero Esta reflexión De esta palabra Del Señor Es para que nosotros Veamos No nuestra cruz Sino la cruz De los demás Hay alguien Que lleva una cruz Mucho más dura Que la nuestra La mamá Del niño Que le nació Con el síndrome De Down Es una cruz Muy dura El hombre O la mujer Que está En una silla De ruedas Con llagas En la espalda Es una cruz Muy dura A la madre Que le robaron Su bebé Su pequeño A la salida De la escuela Y que no la encuentra Es una cruz Muy dura Muy pesada Muy dolorosa A veces nosotros Decimos que la muerte Es una cruz pesada Porque hemos perdido A papá A mamá O a los hermanos Pero esa no es Una cruz Esa es una situación De la vida del hombre Que la tenemos Que vivir Pero nadie Lleva la cruz Que no puede cargar Todos llevamos La cruz Que exactamente Podemos cargar Y podemos llevar Esta cruz Se hace en nuestra vida Muy insoportable Cuando nosotros No la sabemos Cargar Y llevar Con amor Y de ahí Que nosotros Buscando una vida Más cómoda Buscando una vida Más placentera Buscando más Comodidad Se empiezan A desviar Nuestras sendas Empezamos a caminar Por otros caminos Queriendo Mejorar La carga Y el peso De nuestra cruz Ya sea La pobreza Ya sea El vivir Con un hombre O con una mujer Que te ha decepcionado Como esposo O como esposa Ya sea Querer aventar También la cruz De los hijos Y etcétera Etcétera Y nos vamos desviando Nos vamos desviando Buscando Falsos caminos Ciertamente Este tema No es hablar Del pecado Pero si nos están diciendo Enderecen las sendas Tenemos que preguntarnos Pues cuáles sendas Cuáles sendas Son las que están Torcidas Cuáles sendas Son las que nosotros Traemos desviadas Cuando nosotros Estas sendas No van caminando Mirando al Señor Buscando al Señor De acuerdo a la palabra Del Señor Yo siento que Aún ahorita En este pequeño Momentito De reflexión Ya cada uno De nosotros Hemos estado Ubicando Nuestras sendas Nuestras sendas Que se pueden ir Por caminos Torcidos En estos momentos En estos encuentros Del movimiento De la renovación O de otros movimientos Donde estamos Participando Dando retiros O ejercicios espirituales Pues generalmente La gente que asiste A estas sendas A estos retiros Son la gente Que busca al Señor Porque todos ustedes Buscan al Señor ¿Sí o no? Son la gente Que ama al Señor Son la gente Que quiere Acercarse más Al Señor Y a veces En estas reflexiones Nosotros decimos Y predicamos Y reflexionamos Cosas Que debería de ser Para los que están afuera Y no para los que están aquí Escuchando la palabra del Señor Pero como nosotros Tenemos que escuchar Esa palabra del Señor Que también dice Sean santos Como vuestro Padre Celestial es santo Sean perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Siempre tenemos Que reflexionar La palabra del Señor Y sobre todo A nosotros Los que andamos Siempre buscando al Señor Siempre tenemos Que apretar más Y más las tuercas Porque puede ser Aquí que entre nosotros Se ve Alguna conciencia laxa Dentro de nosotros Se dan varios tipos De conciencia La conciencia Es escrupulosa Que es el hombre O la mujer Que todo es pecado No se puede ni bañar En el baño Porque si se ve El cuerpo es pecado Y tiene que correr A confesarse Es escrupuloso Esos nos dan Mucha lata A nosotros los padres Vaya que se nos dan lata Cuando se confesó Pues a Antier Padre Y de que le va a pedir Perdón al Señor Pues de que tuvo Un mal pensamiento Es una conciencia Es escrupulosa Y entre nosotros Dentro de la iglesia Pues Y los que andamos Cerca del Señor Tenemos este riesgo La conciencia escrupulosa Que de todo pide pecado La conciencia También puede darse Entre nosotros La conciencia La conciencia La que dice Pues me vale Como dicen los muchachos Todo está permitido Todo está bien Así es que Para ese tipo de gente Pues ahí encontramos A ladrón Que cuando roba Con el primer robo Que se hace Se da una personadita Para que le vaya bien O el hombre Que tiene una cantina Y tiene ahí En la cantina A San Martín Caballero A Cristo La herradura Y al ajo Es una conciencia Al axel O la renovada Que anda aquí Y que trae Al San Cristo De San Benito Para que se le aleje El chamuco Pero por el otro lado Trae el ajo Y la herradura Y los polvos De no sé qué De la madre matiana Entonces Es una conciencia Al axel Y vaya que Así se dan Fíjense que yo En mi comunidad Pues Yo tengo Un grupo así Grande De gente Que me ayuda De evangelizar Y dentro De este grupo De gente Pues yo ya pensaba Que estaban bien Evangelizados Y de repente Un día Me sale por ahí Una de las Dirigentes Hueso colorado Que andaba ahí Entre las cosas Del señor Diciéndome Que se había enfermado Y que había visto El doctor Y que no se le quitaba El dolor Y que no en la oración Y nada en las visas De sanidad Y no tuvo más remedio Que se vea Una bruja Y te curó la bruja Pues no padre No me curó Pues ya ves Nomás la regaste Entonces Se da ese tipo De conciencias Y a veces Nosotros Podemos estar aquí Diciendo Gloria a Dios Aleluya Estamos muy bien Y usar la palabra Hermanito para acá Y hermanito para acá Y hermanita para allá Y a veces Somos unos Mentirosos Hipócritas En una ocasión Estaba en un retiro Y estaban los del coro Cante y cante Y ahora voy a agarrar Los del coro Y ya de ratito Se acercaban Allí a platicar conmigo Y me empiezan a decir Los del coro Que los confiese Pero si ya estamos En el segundo día Del retiro hermanos Y ustedes están Cantándole al señor Pues no nos habían confesado Seis meses Ocho meses Hasta un año Conciencia laxa ¿Por qué? Porque Nosotros Tenemos Este peligro De creer Que somos muy buenos Que somos muy santos Que ya nomás Porque digamos Gloria a Dios Aleluya Ya la hicimos Y en estas sendas Tenemos que ver Tenemos que ver Estos caminos Tengo yo Un fiel por allá Y este fiel Pues yo ya que comulgaba Yo ya Este señor Ya tenía como Tres años No falta misa Va a comulgar Y todo Es un hombre bueno Pero un día Lo llamo Y le digo Oye Tú donde te confiesas Porque tienes Tres años Que yo nunca te he confesado No padre Pues si son los mismos Que tengo sin confesarme Y entonces ¿Cómo comulgas? Pues yo nomás Le pido perdón Al señor Y entonces Podemos tomar También posturas Protestantoides Y sobre todo Aquí nosotros Los de la renovación Que a veces Nos confundimos Con los aleluyas Y los peticustales ¿Eh? Tomamos posturas Protestantoides Nos damos la absolución Solos ¿Verdad? Estas son de las celdas Que el señor nos habla Y son de las cruces Que tenemos que llevar Con amor Las celdas enderezadas Llevando una cruz Con amor Ver que también Hay hombres y mujeres Que llevan otra cruz Más dura Que la nuestra Y que si nos dijeran Oye Te cambio tu cruz Por la mía Hay mujeres Que se reniegan Mucho de su marido ¿Sí o no? Que este viejo borracho Este viejo pelionero Que este viejo esto Que este viejo loto Pero hay alguien Que tiene un viejo Que no tiene las dos piernas Y está sentado En la silla de ruedas Y es tan bueno Y es tan simpático Y está tuerto Y chueco Y si viene y te dice Te cambio mi cruz Por la tuya Yo te doy mi viejo chueco Todo torcido Y tú dame Este viejo malvado Se lo cambian No verdad Porque hay que amar nuestra cruz Ella tiene más La cruz más pesada Porque tú a este Lo tienes que cargar Para subirlo a la cama Y lo tienes que bañar Y lo tienes que cambiar Y tienes que aguantar sus celos ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas? Me andas engañando Como estoy choco aquí No vienes Este tiempo Hermanos Es también para Que nuestro corazón Se haga misericordioso Y empecemos a ver Que nosotros tenemos Que comprender a los demás Amar a los demás Que nosotros no venimos A este mundo A pasarla bien Sino a hacer el bien La cruz del ciego La cruz del 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 sordo Tantas y tantas Cruces Me acuerdo que cuando yo era Seminarista A los seminaristas Nos llevaban a comer Nos dejaban salir Cada semana Con un matrimonio Que nos llevaba a comer A ir a su casa Para que nosotros Fuéramos más Fuéramos sociales Y aprendiéramos A convivir con las personas Y entonces A mi me tocaba Ir a comer Con una señora Yo estaba en Tampico Por Riquilla Una señora De Jefe de Un Esposa de un jefe Petrolero Y llegaba todos los días Y pues yo me echaba Muy buenos banquetes Todos los domingos Ya me andaba Por comer Por ir a comer El domingo Porque Pues entre semana Era puro fideo De frijoles vayos ¿Verdad? Y bueno Y esta señora Iba por mí Y me hacía Pues todos mis gustos Mi apapachada Para la gloria del señor Yo fui muy apapachado Por el señor Y por la gente Que me rodea Siempre Para la gloria de él Mis Mi mamá Mis hermanas Mi abuela Pues estoy medio chiflado ¿Eh? Y de repente Cuando me quieren tratar Mal como quedado Como el perrito Pero me va a ir Y empezó a gritar antes ¿Verdad? ¿Por qué? Porque he sido muy apapachado El señor así me ha amado mucho Me ha dado mucho su amor Y esta señora Me llevaba a comer Íbamos para su casa Y me dice Fíjate, Luisés Pasamos por una casa Y en el jardín De esa casa Había unos árboles De framboyán Muy hermosos Bonita Se veía aquella casa Dice Qué linda esa casa Dice Yo siempre he deseado Tener un árbol De framboyán En mi casa Y yo oí eso Y vi el árbol Y me fui Ella tenía una casa Muy grande Con jardines Y se abrió el portón Era desautomático Se entraba Y Y entonces Todavía va diciendo Por el jardín Y a mí me gustaría Que ese árbol De framboyán Estuviera frente Al ventanal De mi comedor Para cuando yo estuviera Desayunando O comiendo Estar viendo Los framboyán Bueno Pasó Llegamos a la casa Nos sentamos En el comedor Y me toca a mí Frente al ventanal Y lo primero que veo Es un árbol De framboyán En el jardín De su casa Le dije Oiga señora ¿Usted quiere un árbol De framboyán? Sí Dice ¿Y ese de qué árbol es? Ay Válgame Dios Dijo Mira nomás Y yo lo tengo aquí En la casa ¿Eh? Y así nos pasa a nosotros Siempre andamos Queriendo tirar nuestra cruz Somos los más desgraciados Los más tristes Los más pobres Los más plánganos Los más despreciados A que Tiene mejor papá Mejor esposo Mejor trabajo Mejor negocio Es una envidiadera Y resulta Que nosotros A veces Tenemos más Que que ellos Nos pasamos viendo Y envidiando a los demás Este es un flojo El hijo El otro Y aquellos hijos Deben de tener algo hermoso Se pasan quejándose De los maridos ¿Sí o no? Que son unos peloneros ¿Sí o no? Que son unos gritones ¿Sí o no? Que son unos cochinos ¿Sí o no? Que son unos codos Bueno Que no son enamorados Ellos no son enamorados ¿Verdad? No que va Mil defectos El hombre Pero que no se lo quite nadie Que no se lo toque nadie ¿Sí o no? Porque en lugar De nosotros Estar viendo Los defectos Y las cosas malas De la vida Y de las personas Se me viene ahorita De una frase Del Santo Padre Que nos habla Del ecumenismo Y que dice Que nosotros Los católicos Y los hermanos separados Debemos de estar viendo Debemos de ver Las cosas que nos unen Para unirnos En el Señor Y no las que nos desunen ¿Por qué mejor no ver Las cosas que nos unen Con papá Con mamá Con mi esposa Con mi esposo Con mi hijo Y entonces tendríamos Una vida mejor Y unas sendas Mejor acordes A la palabra del Señor Nuestras sendas A veces andan Medias torcidas Porque nosotros Queremos hacer Nuestra propia historia Nosotros queremos Vivir Sin consultarle a Dios Hoy vemos Muchos jóvenes En el mundo Que están estudiando Y que cuando llegan A la edad De la preparatoria Y que tienen que tomar Una carrera O estudiar algo Entran en una crisis Y en un conflicto No hayan que estudiar Quieren estudiar computación Todos Porque está chiquita La carrera Los más flojos Quieren estudiar Para la Federal de Caminos Porque ahí se tranza rápido ¿Sí o no? Ya la más flojilla Y la más tontilla Pues escultora de belleza Y cada quien vamos Haciendo nuestra propia historia O mecánico O de estos que arrenan Aires acondicionados Porque cobran muy caro ¿Eh? Pero pocas veces Nosotros le preguntamos Al Señor ¿Cómo va a ser mi historia? ¿Qué quieres de mí? Hoy se casan Pues me va porque Le gustó la cara Del muchacho O de la muchacha Pero no le preguntan No le preguntamos Al Señor No le preguntamos Al Señor Yo les apuesto Que aquí De la mayoría Que están aquí Pues ojalá Que no me equivoque Pero yo creo que Un 60% O 80% De los que se casaron No le preguntaron Al Señor Si ese era el viejo O la vieja Que necesitaba Que el Señor Quería para ustedes A ver Levantenme la mano El que le preguntó Al Señor Antes de casarse Sin mentiras Ni impogresías Que le preguntó Al Señor Yo Señor Te pregunté Hay dos hermanitas Religiosas Que se casaron Con el Señor Pues ustedes Como no Si iban a escoger El mejor marido Ni para que Le preguntaba Hermana ¿Vean? La hermandita religiosa Ni para que Le preguntaba Al Señor Si era el mejor Hombre Que iba a escoger Nosotros queremos Nosotros queremos Hacer nuestra propia Historia Al margen de Dios Todo Todo A veces Nos va saliendo mal Porque hoy En este mundo En que vivimos Queremos todo Rápido Fácil Que no cueste Mucho Se me ocurrió Un cuentito Un cuentito Que nos va a ayudar A aclarar mucho Nuestra vida Había por ahí Un arquitecto De esos Que se sacan Grandes premios Por sus Concursos De construcciones Que trabajaba Con un hombre Muy rico Un gran empresario Y este hombre Le dijo un día Al arquitecto Mira yo me voy A ir de viaje Pero yo quiero Que me construyas Esta casa Y le dio la maqueta Y los planos Quiero que me le metas Todo de primera Y aquí están Tantos Y miles De millones De pesos Quiero Caoba Chapas de Oro Yacuzzi Alberca Jardines Y bueno Lo mejor Lo más sofisticado Que haya Yo tengo plena Confianza en ti Tú eres mi trabajador Y aquí están Estos miles De millones De pesos Y se fue el hombre Y parece ser Que aquel Arquitecto Era mexicano Ya les dio risa ¿Verdad? Transilla El canijo Era medio Transa El canijo Y dijo Pues le voy a echar Yo así que este hombre Ni sabe de arquitectura Ni de cemento Ni de bloc Ni de varillas Ni nada Yo voy a empezar Empezar a hacer un ahorrito Y ya empezó a comprar Todo De segunda Varilla de segunda Madera de segunda Chapas Puertas de chapa de oro Paredes esas De cascarón Que hacen ahora Que están a prueba De fuego Allá en México En los terremotos Punto abajo Bueno Y hizo Una cosa Hermosísima Toda Toda De Segunda Y le quedó Un gran Capital Y como fue El mexicano Pues luego fue Y buscó Otro mexicano Que era contador Y le arregló Todas las notas Así es que Cero 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 Se acabó todo aquí Y dijo el hombre El dueño Y a ver Vamos a ver La construcción Oye pues Que hermosa Te quedó Mira que bello Está esto Que es Y el hombre Viendo aquello Pero aquel Se había quedado Con más de la mitad Del billete Y le dice Sabes que tú Has sido Un trabajador Bueno Has sido Un empleado Fuel Y yo Quería darte Una sorpresa A ti Yo te quería Regalar esta casa A ti Es para ti Esta casa Pero con la condición Que te tienes Que meter a vivir Ya Con toda tu familia Ahí Y aquel hombre Dijo Y si hubiera salido Le hubiera metido Todo De primera Y se tuvo que ir A vivir a la casa Y vivía En zona sísmica Y ya ves Como dice la canción La vida es la ruleta En que jugamos todos Volteó la ruleta Y vino un terremoto Se cayó en la casa Y quedó aplastado De él Su mujer Y sus hijos Por tranza Le metió Todo de segunda Hoy la pregunta Viene tú En la vida Hermano Tú y yo Le has metido Al señor A tu vida Le has metido Todo De primera O de segunda Si eres buen estudiante Has sido estudiante De primera O te has ido A pudo panzazo Copiando Con acordeones Y seis Si eres buen Trabajador Le has metido De primera Si eres papá Has sido un papá De primera O un papá Y chamboncillo De segunda Que tú nunca Te has preocupado Porque tus hijos Dialogan contigo Que tus hijos Nunca te han visto Hacer oración Que tus hijos Nunca te han visto Leer la biblia Si eres mamá Le has dado todo De primera A tu hogar A tu casa Ahorita yo podría decir Vamos a tu casa Y llego a tu casa Y no tendrías que correr Por delante A recoger las chanclas La bata A limpiar la estufa No tendrías O espérame tantito Padre Siéntaseme aquí Porque voy a ir A recoger Todo del ba De la cocina No sea que el padre Se le toque Ir a la cocina O al baño Le has metido Todo de primera Cuando tú te casaste Con tu esposa Con tu esposo Te decías Palabras de amor Detalles de amor Por eso Lo angatusaste O la angatusaste Mi cielo Mi vida Mi reina Corazón Ahora vieja Tal por cual Quítate de aquí Perla No dice la canción Esa Le tenemos que meter Pues a nuestra vida Todo de primera Todo lo que hacéis Dice la palabra de Dios Hacerle todo En el nombre del Señor Ya sea que trabajemos Ya sea que descansemos Ya sea que cantemos Que hagamos lo que hagamos Lo tenemos que hacer todo En el nombre del Señor Y si no te atreves A tirar tu cruz O a dejar tu cruz Ama tu cruz No estás todo el tiempo Repelando de tu cruz Renegando de tu cruz Llorando de tu cruz Ama tu cruz Nosotros También usamos Máscaras Tenemos muchas 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 Máscaras Que poca es la gente Que nos conoce Tal cual son Tal cual somos Creo que Ni nosotros mismos Nos conocemos Tal cual somos Porque a veces Nosotros mismos Nos engañamos Nos inventamos Que tenemos Muy bonito cuerpo Y tenemos una pelotota Aquí como esta Nos inventamos Que tenemos Muy bonita cara Y no hombre Que bárbaro Que cara tengo Nos inventamos Que somos Muy inteligentes Nos engañamos A nosotros mismos Usamos Hasta máscaras Para nosotros mismos Hoy uno de los males Más grandes De la humanidad Es la obesidad Si o no Y ya pegó duro Por ahí Ya pegó duro A la pedrada Pero no se puede Hablar de comidas O de dietas Porque nos molestan Si o no Hombre ya Déjenme comer Hombre Pues que se está Hablando de dietas Con mi bebe Mientras pueda Así que goza la vida Y que no se que Pero andamos Hasta sudando Para poner los zapatos ¿Por qué? Porque nos pesa la lonja Nos creemos Los bien hechos Los bien formados Bien mentirosos Hasta para con nosotros mismos Los puede o lo todo Los sabe o lo todo Usamos máscaras El esposo Usa máscaras Con la esposa Ese se pone la máscara Para ir al trabajo Y llega muy simpático Y muy le sueño Con la secretaria Buenos días Buenos días Muy simpático A la hora del trabajo Tiene otra máscara Ahí en el escritorio O en el taller Por la calle Lleva otra Y cuando llega a la casa Lleva otra Ese se pone la máscara Del coraje Para que no le pidan billete Bueno Bueno Usamos máscaras Y en la renovación También en la iglesia Usamos máscaras Ay hermanito Gloria a Dios ¿Cómo te ha ido Viega hija de tal por cual? ¿Eh? Usamos máscaras No usamos la auténtica La auténtica cara Miren Yo a veces veo Me da tristeza Porque a lo mejor Yo también estoy involucrado En este asunto De las máscaras No se crean Debo de usar una Ahorita traigo aquí La simpática ¿Eh? Sí porque son muchos Sí porque son muchos Y me apedrean ¿Eh? Pero A veces también Dentro de nosotros mismos De la iglesia Los coordinadores Con los de acá abajo En los conventos Las monjitas También usan máscaras ¿Verdad? Las superioras Con las prioras ¿Eh? Y eso no es De la gran Del señor Nosotros debemos De usar Una sola cara La cara de Jesús Dice Quien me ve a mí Ve al Padre Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy En medio de ellos El que dé un vaso De agua En mi nombre A mí me lo da Cuentito A ver si no Se los he contado ya Que Me lo contaron Cuando yo estaba En el seminario Había un Un circo Que llegó A un pueblito A un pueblito Así como Tambaca De donde yo soy Voy a echar Un comercial ¿Eh? Soy de un pueblito De la Huasteca Potosina Que se llama Tambaca San Luis Potosina Llegó el circo Y les dijo A todos los que Trabajaban en el circo El dueño del circo Era el payaso Hoy tienen el día libre Se pueden ir a pasear Y a dar la vuelta A las tiendas Y todo Mañana vamos a empezar A trabajar Se quedan Mañana vienen Para trabajar Yo me voy a quedar Se fueron todos Y entonces el payaso Dijo Pues bueno Como yo soy el dueño Del circo Yo voy a salir A anunciar el circo Y se metió por ahí A una de las carpas De sus camarotes Y se empezó A poner su peluca Se empezó a pintar De payaso Poner sus zapatos Y todo Y de repente Empezó él a oler Humo Y le decía Sí, pero no No hacía caso Y seguía maquillándose Y todo Y humo Y él seguía De repente Se da la parada Y ve que todo El circo Está en llamas Y sale el hombre Corriendo por las calles Se quema el circo Ayúdenme Se quema el circo Por favor Ayúdenme Y todos Ja, ja, ja Mira que bien Anuncia el circo Ja, ja, ja Se quema el circo Y el payaso Ya eso lloraba Y después se quema el circo Y pateaba Y todo el mundo se reía Y nadie le hacía caso Al payaso ¿Saben por qué? ¿Sí saben? Porque traía cara de payaso Andaba disfrazado Así también nosotros En el mundo Traemos cara de payaso No nos cree ella La mujer no le cree A el marido Porque trae cara de payaso Mentiroso Borracho Perrandero Y jugador El marido No le cree a la vieja Porque es una chantajista Le duele todo ¿Sí o no? A las mujeres Les duele todo La cabeza El corazón Las rodillas Las piernas Bueno, hasta si me miras Me duele Dame una aspirina ¿Eh? Todo Tampoco le creen Los hijos a la mamá Porque la mamá Es la mártir Del bólgota Nadie me quiere No me ayudan Yo trabajo Todo el día Ay mamá Ya cállate Ya no le hacen caso Usamos caras De payaso Y cuando llegamos A la casa A hablar de Dios ¿Quién fregados Nos va a creer? Fíjate que estuve En un encuentro Y que el Señor Me tocó Y mentiroso Que te va a tocar el Señor Cambia tu vida Y endereza tus sendas Y entonces te voy a creer ¿Sí o no? El Señor Nos invita siempre A la autenticidad Yo voy a dar un testimonio Que pocas veces Lo doy Porque este Es muy duro Quitarse La máscara Pero pues Bueno como Lo que no fue en mi año No fue en mi año Lo voy a dar Hoy te estoy en otro año Yo cuando me ordené Como ya les dije Que soy muy apapachado Y más o menos De una familia Pues ni tan prangana Ni tan rica Y medianona Pero yo crecí En una familia Donde yo manejaba Pues Que la loción Que el pantalón de marca Que el pantalón de zapato Que el carro Así es que Cuando yo me ordené Y llegué al sacerdote Pues yo llevaba Lo mismo Porque en el seminario Pues Pues a lo mejor Batallaron mucho Para cambiarme Y no pudieron Pero yo llegué Igual al sacerdocio Así es que Yo era un sacerdote Pues Que No tenía Identidad de sacerdote Y miren que Se necesitan pantalones Bien puestos Para decirlos Y ahorita los traigo Y son de marca ¿Eh? Y son de marca Pero todavía no me cambia El señor eso ¿Eh? Así es que Yo no tenía Ni identidad de sacerdote Yo andaba Con cadenas de oro Con pulseras Con pantalones Tenía buen cuerpo Ahorita pues Ya no lo tengo tanto ¿Eh? ¿Eh? Y yo andaba Muy Yo mi vida Yo Mi misa Era nomás celebrar La misa Y era más mundo Que vida espiritual Y para colmo De los males A los ocho días Para colmo O para bien A los ocho días De ordenado Me ponen En el seminario De económ Me ponen Donde está el billete El económico Que es el que maneja El dinero Recién ordenado Joven Y con todas Estas aspiraciones Que yo traía Y con el billete Y la chequea En mis puertas Así Y mexicano Imagínese Imagínese Donde andaba yo Así es que En mi vida De repente Estoy de colmo Y enfoco Toda mi vida A construir el seminario Y a trabajar Por el seminario Y fui dejando Por un lado La vida espiritual Yo más Yo más que sacerdote Era un ejecutivo Cuando yo llegaba Al banco Se paraba El gerente A recibirme Porque yo Manejaba Todos los billetes No tiene mucho La iglesia La iglesia es pobre Pero yo estaba Trabajando Para construir Un seminario Así es que Y como he sido Muy apapachado Y hasta del pueblo Y he tenido Gracias a Dios Yo reconozco Los dones de Dios Aunque para algunos Suenen a vanidad No son vanidad Son dones de Dios He tenido Pegue con mi pueblo No me conocía bien Y tenía Pegue con mi pueblo Yo hacía Refas Y hacía Encuentros Y hacía cosas Es que Yo estaba juntando Dinero Y yo Esa era mi vida Pero que pasó Después de que Construí el seminario Y hice el seminario Pues que otra Y que otra Y se empezó A correr la voz Entre todo el presbiterio Que había un padre Muy bueno Para hacer billete Y era yo Era bueno Para vender billete Si ustedes Se me ponían enfrente A los mismos Que rifaba Y vendía los números Los vendía Todo era para el señor No era para mi Era para el señor No era para mi De vez en cuando Me echaba las vacaciones A Acapulco De vez en cuando Se empezó A correr la voz Aquí hay un padre Muy bueno Para el billete Y luego pues Me empezaron a dar Muchos cargos Importantes De billete Hay que hacer esto Órale Moisés es el bueno Y que va a venir Un banquete Y que va a venir El obispo tal y cual El padre Moisés es el bueno Y bueno Yo me sentía El bueno Para el billete Me sentía El bueno Para el billete Pero mi vida Se fue vaciando Mi corazón Se fue vaciando Y tengo una hermana Que ella es muy entregada Al señor Y entonces ella me decía Ay Moisés Me preocupa mucho Ese trabajo que tienes Tú eres muy espiritual Desde niño Y ahora andas hablando De puro billete Cállate tú Marielita Es loca Ridícula ¿Qué tiene que ver? Pues también el señor No es puro Es puro espíritu Es materia Y espíritu Y si en la materia No hacemos nada Necesitamos el micrófono La luz La asiento Pues aquí tiene que haber Alguien que trabaje Por el billete Cierto Esto que estoy diciendo Es cierto Pero yo había abandonado La vida espiritual Solamente estaba En la cosa del billete Empezó en mí Una soledad Una tristeza Tan grande Se puede decir Que era un padre Triunfador Llegué a rector Del seminario Tenía muchos alumnos Hablaba en la radio Escribía en el periódico Me invitaba Toda la Jai Pero empecé Yo mismo A sentir ese vacío Ese vacío Esa soledad En mi corazón Ya no me llenaba No me llenaba Lo que estaba haciendo Ni me llenaba Mi vida que llevaba Y yo me acordaba Que allá En mis años Mozos Había yo conocido El movimiento De la renovación En el Espíritu Santo Allá cuando yo Entré a primero Segundo de filosofía Que en ese tiempo Pues yo me burlaba Mucho de los renovados Uy yo me reía De que aplaudían De que cantaran De que hablaran En lenguas Y miren No era caber El loco Haciéndolo Por toda la república Me dijeron Ya ni como Ocultarlo Sentía ese vacío Tremendo Dentro de mi Ya no me llenaban Muchas cosas Y entonces Yo dije Voy a volver A buscar Esa espiritualidad Que yo tenía Porque quiero decirles Que aunque andaba En este mundo A mi me invitaban A predicar Y yo iba Y yo he usado Mi máscara De predicador Y todo el mundo La creía Así como los tengo ahorita Trae una máscara ¿Eh? Todo el mundo La creía Pero yo al salir Me iba vacío Dentro de mi Hipócrita Falso Mentiroso Y así le seguí Muchos años Como le siguen Muchos de ustedes Que quieren seguirle Dando y dando Y dando Y dando Ese vacío Ese soledad A ver hasta cuando Me acordé De este movimiento Y empecé A buscar Un grupito Un grupito Para empezar A hacer oración Empecé A formar Ese movimiento Dentro de mi Parroquia Hace Cuatro años Tres años Lo empecé A formar Y Hagan de cuenta Que la vida Volvió a mí Volvió la vida a mí Como que se me cayó Una venda de los ojos Y que ¿Qué has hecho? Si tú eres sacerdote Mira nomás Y empecé Luego luego Y yo le iba con la greña Hasta acá Era padre con chongo Avergonzado Donde corté el cabello Me quité los anillos Porque yo tenía Y los tengo por ahí Guardaditos Por si los dudas Digo la viejilla No me vaya a volver la cosa ¿Eh? Anillos de todas las piedras De todos los colores Pantalones De todo Y empecé a bajar Y a regalar Y cada cosa Que iba quitándome Yo iba sintiendo Que me iba poniendo otra Que iba quitando Una frivolidad Y ponía algo Y que iba Y así Así Hasta que el señor Me fue llevando Por esta senda Por esta senda Por esta senda Y vino y se manifestó Pero es necesario Que nosotros Nos vayamos quitando Las máscaras Creo yo Que ya me quité Como unas Ochenta Debo tener veinte Todavía ¿Eh? Creo que ya me quité Como unas ochenta Máscaras Y les he dicho Mucho en los retiros Hermanos Yo voy a cumplir El año que entra Quince años De sacerdote Los invito A mi fiesta De quinceñera Necesito padrino De pastel De anillo De cojín De velo De bueno Ya saben que Cuando hacen fiestas De quinceñera Es el que hace La fiesta de quinceñera Es el padrino Y los de la fiesta No pagan nada No van a estar saludando A los invitados ¿Eh? De estos quince años De sacerdote Yo puedo decir Que solamente tengo Dos Siendo Auténtico sacerdote Dos Me debería de dar vergüenza Decirlo Me debería de dar vergüenza Pero Pero lo digo Para la gloria del Señor Lo digo porque Hoy también el Señor Te pregunta a ti Mi hermano ¿Cuántos años tienes De cristiano? ¿Cuántos años tienes De casado? De religioso? De sacerdote? Auténtico Auténtico sacerdote El Señor Nos invita A que nosotros Vayamos quitándonos La máscara Es 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 difícil A veces Renunciar a un pasado A unas costumbres Es difícil Quitarnos Ciertas Máscaras Por ejemplo La máscara Del enamorado Puede ver Que aquí hay Hombres Pues muy galanes Y que se casaron Pero no se han querido Quitar la máscara De coscolinos No se la han querido Quitar Pues quítate el hermano Y se le fiel A tu esposa Y vas a saber Que paz Te va a dar el Señor Que paz La máscara también De decir que somos Cristianos Católicos Del movimiento De la renovación En el Espíritu Santo Pero es una máscara Porque no cumples Con tus grupos de oración Porque no haces Oración diaria Porque no recibes El cuerpo del Señor Diario Porque no rezas El Santo Rosario Porque no ayudas A la iglesia En el apostolado Y a extender El reino de Dios Entonces también Es una máscara Quítatela Y comienza a ser Auténtico Cristiano Comienza pues A decir al mundo Que Cristo vive en ti E indudablemente Que cuando tú Empieces a decirle Al mundo Que Cristo vive en ti Van a haber muchos otros Que te van a atacar Van a haber muchos otros Que te van a querer arañar Porque Cristo no vive en ellos Y como ven que Cristo vive en ti Quieren taparte también Para que no viva en ti Pero tú tienes que luchar hermano Tienes que luchar contra viento y marea Porque así luchó nuestro Señor Así vino Él a luchar en el camino En el mundo Así lucharon los apóstoles Así los lucharon ellos Y así ha sido la lucha De cada uno de nosotros Pero cuando nosotros Queremos que Cristo Viva auténticamente Nosotros Cuando nosotros queremos Que la palabra de San Pablo Se realice en nosotros Ya no soy yo El que vive en mí Si no es Cristo El que vive en mí El mismo Cristo viene Y te cobija con sus alas El mismo Cristo viene Y te protege El mismo Cristo viene Y te da Y lo que para los hombres Es imposible Para Dios no Tu vida empieza a transformarse Empiezas a volar En plumajes de ave Yo hoy no necesito A Cristian Dior Ni a Chivenchi Ni a Givenchi Hoy yo no necesito Las marcas Ford Hoy yo no necesito Los Levi's Ni los Tommy Me da igual Ponerme un pantalón Tommy Que un Milano Es Cristo Es Cristo El que vive en mí Quiero que vive en mí Hoy no necesito Tanto Tanto De muchas cosas Yo sé que Muchos en estos retiros Salen muy motivados Muy deseosos De entregarse al Señor Pero les falta Perseverancia Hay que ser constantes Hay que ser fieles Hay que ser nosotros Constantes Como el que se va a poner a dieta Si hoy hace la dieta Y mañana no El que va a ser cristiano Tiene que ser auténtico cristiano Tiene que ser fiel Tiene que ser fiel El Señor se derrama En cada uno de nosotros Porque nosotros somos La iglesia carismática Esa es la misma iglesia Que Cristo fundó Y en esta iglesia siguen Dándose manifestaciones Manifestaciones grandes A partir de este De este ir quitando máscaras De este ir quitando máscaras El Señor se ha revelado En plenitud Ya para terminar Quiero contestar Quiero narrarles Un testimonio De sanidades Porque casi no Los narré ahorita Y ya va a ser la hora Para entrar a la hora santa Pero quiero contestar Contar este testimonio Como el Señor Me ha ido Protegiendo Ayudando Y así a ti también No es que yo sea El más privilegiado A ti te ama tanto Como a mí A todos Nos ama mucho el Señor Solamente el Señor Quiere que nosotros Le abramos los brazos Todos los primeros viernes De cada mes Yo hago una misa Por los enfermos Yo no digo Misa de sanidad Yo digo misa Por los enfermos Porque el Señor Sana al que quiere Y cuando quiere Y a la hora que quiere Ni soy yo Yo solamente dirijo Ahí la Eucaristía Y entonces Empieza a llegar Gente de muchos lugares Ya esta fama De la sanidad Del Señor Ha llegado Pues por toda la república Y el extranjero Llegan camiones De todas partes De aquí va mucha gente De Cadereyta De Nuevo León Hasta de Villahermosa Bueno Pero en esta Un viernes Primero pasado Yo tuve una gran crisis Una gran crisis Porque empecé a oír Que por ahí Pues ya ven que Cuando nosotros somos Del Señor O gente conocida Pues todo el mundo Empieza a opinar De nosotros Y a veces Yo hice por ahí Un artículo Que dice ¿Y usted cómo me quiere? Porque uno dice No pues que este Padre Es muy vanilloso Que este Padre Hace la hora santa Muy larga Que este Padre Toma a la gente Que este Padre Pone las manos Que este Padre Busca su gloria Que este Padre Busca su aplauso Y otros No pues que yo Me sané con este Padre Y que a mí Se me quitó Lo chueco Y que a mí Se me quitó El cáncer Y es una De opiniones De todo el mundo Que ya hasta siento Yo que ya no tengo Derecho a tener Personalidad Y entonces yo escribí Por ahí un artículo Y usted cómo me quiere Dígame cómo me quiere A ver si puede O sea como usted quiere Pero entonces Me llevó un día Una crisis Y dije pues al carajo Yo ya me voy a quitar De este asunto señor Yo era un padre De una parroquia rural Que vivía entre ríos Y cañaderales Y que era muy feliz Y ahora tú señor Me traes del norte Al sur Me vente a poniente Y yo ya no voy A hacer más Ningún retiro Mañana voy a hablarle A todos De toda la república Tengo 42 retiros Ahorita Que ya no voy Y me dice señor Si tú quieres sanar Sana Y si no quieres sanar Pues allá tú Que sigan enfermos Yo ya no voy Además ¿Sabes qué? Le dije Yo haciendo oración Porque yo Platigo con el señor No es irreverente Yo platico con mi amigo Para algunos tontos Podría decir Es irreverente Como le habla el señor No, yo soy su amigo Y yo lo quiero mucho Mi vida ha llegado por él Le dije Mira señor ¿Sabes qué? A lo mejor creo que me dice San A lo mejor ahí La que está chueca De la silla de ruedas Se para nomás Por la emoción No hombre Yo ya no voy a andar En eso señor Yo ya no voy a andar Y me encerré Voy a ser breve Porque ya se me acabó El tiempo Y este Acababa de decir eso Como a las 10 minutos Y suena el teléfono Sí, bueno Padre Moisés Sí, yo soy Hablo una señora De Cadereyta Vamos, anda por aquí Hablo una señora De Cadereyta Para darle gloria a Dios Y dar mi testimonio Padre Que allí en Cadereyta Usted Yo le presenté La foto de un niño mío De un nieto Enfermo de los riñones Y usted le puso la mano Y me dijo El señor te lo va a sonar Y para gloria de Dios Me acaban de dar los exámenes Y el niño no tiene nada En los riñones Y gloria a Dios Y qué, qué, qué Ah, pues dele gracias A Dios, señor Bueno, adiós Mentirosa, dije Mentirosa, dije Acababa de colgar Y otra vez el teléfono ¿De dónde hablan? A esa misma señora Dice Esa misma señora Antes de colgar Y mi hija tenía leucemia Y eran tres Las que tenían Y yo las invité al retiro Nomás mi hija pudo ir Las otras dos ya se murieron Y mi hija sanó Mentirosa Pasó Suena el teléfono Hablo de Guanajuato Sí, dígame Padre, soy una señora Que fui al encuentro Allí a Tambaca En el final del milenio Tenía diez años Casada Sin poder tener hijos Y usted dijo Que el señor Regalaba un hijo Y ya tengo dos meses De embarazo Gloria a Dios Dice Dale un aplauso al señor Porque me convenció Otra vez dije Eh, mentirosas Viejas fanáticas Dice Pon, colgué Y ustedes les enseñan Hombre, mi creas Que voy a seguir Aunque me estén llamando De toda la república No voy a seguir Ya, voy a acabar esto Otra vez vuelvo a el teléfono Padre Soy una señora de León Yo tenía cáncer Y usted Pasé ahí Y usted hizo oración Y sané de cáncer Quiero mandar mis papeles Y para gloria de Dios Y bueno Pues gloria a Dios Señora Dele gracias al señor Bueno Gloria a Dios Otra vez Bueno, no le hace Seguí Bueno, en ese repito Quiero decir Esos hermanos Que fueron con unas Diez llamadas De la república mexicana Me imagino Que el señor Andaba desesperado Viendo que este Este burro viejo Ya se le quería ir Eh Y como no Ay, casi No hay que hacer No hay casi De estos burros Que aguanten tanto ¿Verdad? No hay, casi ¿Eh? Y este Y me llamaban De Estados Unidos De aquí, de allá Y dije No, y no, y no Aunque me hable señor No No voy a seguir Porque yo quiero ser yo señor Yo no quiero que me anden cambiando Así es que yo aquí me quedo Aquí me quedo en mi parroquia Y ya no salgo Esa noche Fue de crisis Iba a hacer oración Y dije No hago oración señor Estoy enojado contigo Yo no voy a hacer oración Voy a ver una película Voy a hacer una película Y dije Ay, me quedé viendo la película Y me dormí Otro día era primer viernes Llegaba gente de todos lados Y le digo al señor Y no quiero que venga nadie señor No traigas a nadie De toda la república Yo voy a hacer mi misa solo Con mi gente de aquí Que no venga nadie Siempre yo costumbro Levantarme muy temprano ese día Ponerme a hacer oración Y no dejo que nadie me hable Ni contesto teléfono Ni nadie de ahí Y salgo a la misa La misa es a las 10 Y va la madre Y me toca Padre Este Una religiosa ahí Y otras personas Y siempre digo Y otras personas Por aquello de las mentes Cochambrosas ¿Eh? Y el que nada debe Nada teme Entonces le digo Padre No va a ir a la misa Ya vieron la primera Pues vaya usted Le dije Estaba enojado todavía Se quedó en la fábrica Y dice Hay mucha gente Y Que háyale Oye padre ¿Qué? Le digo Bien bravo ¿Qué quiere? Es que hoy hay más gente Que nunca Está llena toda la calle Hay como unos 10, 15 camiones De todas partes Y volteo Y digo Te dije Que no trajeras a nadie Y me voy Ya saco mi camioneta Y llego Y me voy Llego allá a la iglesia Y cuando voy bajando El pueblo El pueblo parecía Que iba a llegar El candidato Este cedillo ¿Eh? Lleno Pero iba a llegar El señor ¿Eh? No iba a llegar Padre Moisés Iba a llegar el señor ¿Eh? Llena Las calles De gente Por todos lados A mí me dio Mucho coraje De ver tanta gente Me dijo Bueno padre Usted está loco Dice ¿Por qué? Pues los padres Quieren que se les llene Las iglesias Las tienen telonas Y usted mire Y no caben Y está enojado Digo No pero es que estos Vienen nomás Para ver si se sanan Y yo ya nunca vuelven Y entonces Entró Buenos días Y la gente Pues muy amada Ay padre Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Empieza el canto Y dice Pero no voy a orar Ahí se van a quedar todos No voy a orar Y voy caminando Y empiezan a cantar Él dice Caminaré Que cantan ahora Caminaré En presencia Apenas voy aquí entrando Y paz paz Se caen dos tres Ay Y me quedo yo viendo Eh vieja mentirosa Paz 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 Dos tres tres Y voy a cañar Y yo soy un tumbadero Se caen las viejas Se contagian una con otra Y dije No no Y ya voy Caminando Y se van cayendo Y se van cayendo Y llego Y hago la reverencia Al altar Y nomás me pago Aquí en el lambón Y le hago Siempre digo Como ahora Buenos días De donde vienen De acá De allá Y empieza a decir Y no me leo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y empiezan a aplaudir Y a gritar Y digo Y ahora que La señora esta Dice Se está parando De la silla de Reyes ¿Cuál? Y le digo Señora usted está En la silla de Reyes Sí La pobre chueca Como jaiba Así toda ¿Qué le pasó? ¿Por qué se paran? ¿Cuántos años tenía? 40 años Padre 40 años Tenía 48 Desde los 8 años Y era la mujer Y me quedo yo yendo Y pasa Y empiezan a aplaudir Y ahora que Allá otra Y allá otra Y sentí que el señor Me dijo Para que veas Que no te necesito Para nada a ti Para que veas Que van Es grillo Y bueno Hermanos Este es el Jesús Que yo no he predicado El Jesús Que vamos a pasear Ahorita Por eso yo les pido Que ahorita En la Vera Santa Va a ver a la Santa No empiecen a gritar Como coyotes El señor Es paz Es serenidad Es amor No empieza por ahí Una mujer a gritar Como un coyote Me espanta A mí me da miedo eso Me da nada De salirme corriendo No, no, no Se ha sufrido mucho En la vida Y la vida te ha cacheteado Pues llórale en silencio Pero no nos espantes Tampoco me toquen a mí Porque ya ven El señor Me necesita Para puro grillo No se vienten A magullarme Porque no me toquen Echando Yodex A las señoras gordas Me aprietan Y me aprietan Y me hacen Y parece ser Que entre más me aprietan Más sanan No, hombre No se hagan tontas El señor No me ocupa Para puro grillo Para pura galleta Me ocupa Yo solamente Lo voy a cargar Y él va a hacer Todo Yo les digo siempre Que yo solo soy El burrito Que montó El señor ¿Eh? Pero también Les aclaro esto Que no se montó Cualquier burro ¿Eh? Soy el burrito Que monta el señor Pero no se montó Un cualquier burro Un burro Que nadie había montado Gloria a Dios Adoración En favor De las ánimas Del purgatorio Oh misericordiosísimo Corazón de Jesús Eucarístico Por el purísimo Corazón de María Inmaculada Y desde lo más Profundo de mi alma Te ruego Y te suplico Te dignes Disponerme Y confortarme Con abundantes Gracias Para hacer Y ofrecer Esta adoración Reparadora Con verdaderos Afectos De fe Esperanza Y caridad Para con las Dolidas Prisioneras Del purgatorio Que imploren Que imploren el beneficio De tu sangre Preciosísima Oh Jesús Y el fruto De los dolores De María Tu Inmaculada Y Santa Madre Si Si mi Jesús Esa sangre Y esos dolores Que fueron Tan eficaces En el Calvario Para la humanidad Entera Sírvales De alivio Aquellas Infelices Prisioneras Pues Esa sangre Esos dolores O mejor Esos vuestros Sagrados corazones Martirizados Al unísono Rompieron Todo lazo De iniquidad Librándonos Del imperio Y esclavitud De Satanás Y nos hicieron Hijos Verdaderos Del Dios Inmortal Del Dios Del amor Por eso Ahora quiero Unir mi humilde Adoración Reparadora A tu sagrado Corazón Y al purísimo Corazón De tu Madre Inmaculada Así A ellos Unida Esta mi adoración Servirá Para reparar Las faltas Por las que Están Detenidas Las almas De muchos Hermanos Míos Redimidos Por ti Sufriendo La mayor La indecible Pena Que no pueden Verte Jesús Amadísimo Están Separadas Lejos Del fin Para que Fuimos Creados Alabarte Bendecirte Glorificarte Y gozarte Por siempre A ti Jesús Que con el Padre Y el Espíritu Santo Eres Nuestro Dios Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito De guerra Que enciende La tierra Viva Cristo Rey Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán Y campeón Pelear Por él Es todo Un honor Oración Oración del Padre Valet Para el reinado Social Del corazón De Jesucristo Rey Oh Dios Dios de amor Rey Rey De la eterna Gloria Que habéis Establecido El corazón Divino De vuestro Hijo Jesucristo Por Rey Y centro De todos Los corazones Haced 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 O suplicamos Que este Sagrado corazón Reine efectiva Y eficazmente En toda la sociedad Humana Para que por él Se extienda Por todo el mundo Informándolo Y santificándolo Vuestro reino celestial Que es reino de verdad Y de vida De santidad Y de gracia De justicia De amor Y de paz Haced pues Oh Padre celestial Que los ideales Las aspiraciones Las preocupaciones Los deseos Los afectos Las delicadezas Las ternuras Los amores Las misericordias Del generosísimo Y pacientísimo Corazón De vuestro Hijo Jesús Inspiren E informen Las intenciones Los sentimientos Las actividades La vida Toda Del Padre Santo Con respecto A toda la Cristiandad Y de toda la Cristiandad Con respecto Del Padre Santo Que todos Los ofendidos Y maltratados Aprendan Del corazón De vuestro Hijo A devolver Bien por mal A perdonar A sus deudores Y a rogar Por sus enemigos Que toda la Sociedad Humana Redimida Por la Sangre Del Verbo Encarnado Sea en fin Inflamada Con las mismas Ansias Que ardían En la Oguera De caridad Del corazón De vuestro Hijo Jesucristo Rey Y Señor Del Universo Amén Jesús Misericordioso Mis pecados Son más Que las gotas De sangre Que derramaste Por mí No merezco Pertenecer Al ejército Que defiende Los derechos De tu iglesia Y que lucha Por ti Quisiera Nunca Haber pecado Para que mi vida Fuera una ofrenda Agradable De tus ojos Lávame De mis Inequidades Y límpiame De mis pecados Por tu Santa Cruz Por mi Madre Santísima De Guadalupe Perdóname No he sabido Hacer penitencia Por mis pecados No quiero pelear Ni vivir Ni morir Sino por ti Y por tu iglesia Madre Santa De Guadalupe Acompaña En su agonía A este pobre pecador Concédeme Que mi último grito En la tierra Y mi primer cántico En el cielo Sea Viva Cristo Rey Sabemos Sabemos que esta batalla No es fácil Y muchos Se acobardarán Ni bajo los dardos De nuestro enemigo Sin duda Merecerán 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 Señor Nuestro capitán Y campeón Pelear por él Es todo un honor Merecerán Que muer Merecerán Firmes que ha cogido www.icecalave.com inltop